La manguera La manguera La manguera La manguera Para que no podamos estar ahí Al lado de la pesta Vamos Ya ¿Por qué tú estás al lado de Free y nosotros somos machos? Pues porque eso es mala favor Hostia, pero es que da guay, ¿eh? Mala publicidad Tío, que nos vamos a... Ah, y los mando, ¿eh? O sea, la primera gilipollas que digo y mira como está Me cago de todo ese Estoy con eso Cómo estaba Si eso es ser real Man, prefiero ser ficticio Malería gris, mente evil Esco... Pero entonces, ¿qué cambiáis? Nada, no tiene sentido No, pues... ¡Fueís de la de Gostia! Si eso es ser real Man, prefiero ser ficticio Malería gris, mente evil Pónate la entrada, tío Pónate la entrada, tío Joder, que el coche que viene Da igual, dale, dale Más underground No Joder No, tío, no se me siente el piti Tira una buena de humo, para que se vea Antes de entrar, tú tira humo Grabando No, otra vez me ha pasado Bienvenida, entra donde nadie nos irrumpa Aunque no sigas viva, tú no vas a morir nunca Tengo suficientemente claro que es mi música Hay respaldo de las mierdas que difundan L-L-A-K-E Tú preguntas No, otra vez me ha pasado que es mi música